El Comité Estatal para la Seguridad en la Salud registró un caso nuevo de COVID-19. Correspondió a una mujer de 52 años de la capital potosina. A la par, una persona se encuentra hospitalizada en condición grave. Desde el inicio de la contingencia sanitaria se han reportado 253.339 contagios y 7.731 decesos. El índice de letalidad ascendió a 3.04%. El personal de salud pide no caer en exceso de confianza. Con Imagenicito Herrera, Paulina Rodríguez, Noticieros Canal 7.